Buenas noches Felipe ¿Me vuelves por favor a confirmar el audio y el video? Bueno pues buenas noches, bienvenido a este Diplomado en Logística Comercial, me llamo María Paula Montoya, tengo experiencia en 14 años en Supply Change, en este momento el encuentro desarrollando una maestría con esta afición logística y mi idea es poder aportar todo mi conocimiento pues en este primer módulo de mejores prácticas logísticas de primera tendencia, cualquier duda o en que tú te tengas pues con mucho gusto y pues aquí estoy, voy a estar estas cuatro semanas martes y jueves acompañando, quería saber un poco en qué te dedicas dentro de la cadena de ministros, cuál es tu rol, en qué empresa trabajas. Ajá. Ajá. Sí, como es tío, ajá. ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? ¿A metanmecánico en barrancilla? Sí, ya habías estado en módulos anteriores, Felipe. Ok. Ok. Ya habíamos estado juntos, ¿cierto? Ah, ok. Ok, me alegro. Entonces, ya conoces cuál es la dinámica de este tema. De pronto habrá videos que ya has visto, pero pues vamos a verlos en este concepto, en este contexto de mega tendencias logísticas. Ok. Pues ya sabes, cada semana se abre un taller, la idea es que los hagas y no te cuelguen, y pues de resto, creo que ya conoces el tema de la evaluación y todo se entiende a la cierta. Cualquier pregunta o inquietud que quieras hacerme, pues te conectas, una vez me vas escribiendo, yo he estado pendiente y pues me alegra mucho, sí, cuando vi el nombre me acordé y por cuando me pusiste fabricación de metalmecánica y embarrantilla, por eso te pregunto. Entonces, me da mucha alegría volver a compartir contigo y yo sé que este video muy posiblemente lo viste conmigo o lo viste a lo largo de los otros módulos, no importa, quiero que lo vuelvas a ver porque si lo queremos, lo que vamos es analizarlo con un contexto diferente, ¿listo? Apenas prendo el video y antes de comenzar, apenas prendo el video, yo apago el audio como siempre, ¿listo? Me confirmo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y que nos estamos enfrentando a esos puntos. Entonces, yo te quiero explicar esta diapositiva para que me contestes tu organización en dónde está. Entendiendo un poquito la historia de lo que vimos de esa evolución, todas las operaciones queremos llegar a tener, en todas nuestras empresas queremos llegar a ser logística de clase mundial, y es decir, que seamos líderes en el mercado. Para eso todas las operaciones arrancan con un caos, en donde tenemos la inocencia de los procesos, la inocencia de los clientes, en donde mientras nos organizamos, pues obviamente cometemos errores. Después de que entendemos que estamos en ese caos, empezamos a controlar esas operaciones y empezamos a controlar todo. Controlamos cada uno de los procesos que estén involucrados dentro de la cadena de asociamiento. Empezamos a tener conciencia que tenemos que organizarnos. Una vez tenemos esa conciencia de organización y de control, simplificamos y ajustamos a aquellos procesos que agreguen valor y empezamos un entendimiento de los clientes y un entendimiento de la cadena de asociamiento. Después empezamos a mirarnos con la competencia, mirar si hay más afuera y empezamos con el proceso de automatización. Y una vez terminemos nuestro proceso de automatización, logramos la excelencia, es decir, logramos esa operación de clase mundial. Gracias. Gracias. Gracias.